Hola chicas, hola chicos Tengo la voz un poquito ronca, pero bueno, estoy bien ya Ay, yo dejé esto tirado Ay, perdonen chicas, que tengo un desastre Venga, yo le voy a buscar un espacio porque me quiero subir Porque ahora soy la diosa Soy una diosa con mucha compra Nos fuimos de nuevo, nos fuimos de nuevo de comprita Porque necesitamos cambiar el closet Necesitamos cambiar el closet porque necesitamos ropita nueva Ropita así super sexy, super linda Entonces miren, compré muchas cositas Muchas cosas Aquí les voy a enseñar esto Miren esta cartera Trajo esto Mire su sticker Es de la marca Mango Su precio fue Venga Bueno, su precio fue Se lo voy a sacar en dólares Y lo voy a decir en cuándo Miren, porque Esto yo sí lo compré Con un 70 o un 50% Descuento, pero se lo voy a sacar Ok, su precio real se lo voy a dar en dólares Para que ustedes me digan si Ay, que estoy haciendo Ok, en dólares Su precio real Ok, su precio real en dólares Son 55 dólares Miren Miren Ay Ay no chicos Qué desastre estoy haciendo Qué desastre Ok, dividido por 54 Ahí está Miren 55 dólares Entonces 55 dólares Es un precio real Pero yo no pagué eso Yo pagué mucho menos Yo pagué Cuando fue Ok Ok ¿Cuánto fue? O sea, yo la encontré Con un descuento Chica Como que yo quedaba Ay no Yo dije Yo tengo que gastar el dinero Sí o sí O sea, yo dije No Yo tengo que gastar el dinero Porque Tienen un descuento De un 50% Y a veces hasta un 60% Que está súper bien Yo dije No Yo tengo que gastar el dinero Hoy Sí chica Yo dije eso Y lo gasté No sé si Ok Ok Yo pagué Miren O sea, su precio es de 55 dólares Y yo pagué 1.000 3.50 Yo pagué 26 dólares Su precio es de 55 Y yo pagué 26 O sea, está súper bien O sea Sumamente bien Chicas Miren Ahora me voy a ir Así como que de camping Así con mis amigas Sí chicas Miren ¿Qué tal? ¿Ustedes qué tal? ¿Le pareció? ¿Es bonita? ¿O la ven muy sencillita? Para mí Yo vi eso Y yo dije Ay, esa hermosura Esa cartera tan linda Tiene que ser para mí Entonces Me encantó Y la compré Aquí está Está súper linda Entonces También compré Ay Miren También compré Antiojo Necesitamos antiojo Y también lo conseguí En oferta Es que en esta tienda Todo es costoso Entonces yo dije No, yo tengo que aprovechar Miren La tienda se llama Mango Me deberían pagar Porque le estoy dando Publicidad Miren En Mango Puedes encontrar Muchas cosas lindas Preciosas Si te quieres ver Así como una Una diosa Entonces tienes que comprar en Mango Pero sí chicas Me encanta Me encanta Miren Su precio fue de O sea Esto salió sumamente barato Chicas Mil seiscientos pesos Dividido por cincuenta y cuatro Su precio es de treinta dólares Miren Veintinueve coma , sesenta y cuatro Sesenta y dos centavos Ok Vamos a ver ¿En cuánto lo pagué yo? En cincuenta y cuatro Yo lo pagué en catorce dólares Diez diecinueve a catorce Pues está bien O sea ¿Cuánto? Sí Creo que sí Tiene como un cincuenta por ciento Sí Creo que sí ¿Cómo me veo con los lentes chicas? Primera vez que ustedes me ven con los lentes Un video Entonces Me encantó Yo dije Wow Están súper lindos Y lo mejor de todo Es que tienen oferta Yo dije No Esto yo lo tengo que aprovechar Miren Porque esta tienda suele ser cara Aquí Yo no sé si allá en En Europa O no sé En otros países No sé si es barato O caro No sé Pero aquí Suele ser un poquito costoso Entonces Yo dije Yo tengo que gastar la plata hoy Yo dije Sí Tengo que gastar la plata Yo dije Yo me tengo que ir O sea Yo a todo el mundo que le debo A todo el mundo que le debo Yo me voy O sea Yo me voy de shopping Porque quiero gastar la plata Quiero cambiar mi closet Tengo que verme bonita Bichota Súper linda Entonces Dije Claro que sí Yo hoy gasto la plata Entonces A todo el mundo que le debo Lo siento mi amor Para la próxima Yo le pago Pero sí Está súper lindo Me encantó Me encantó Hoy voy a seguir comprando Porque al parecer Tienen Tienen así descuento Y cosas así Pero sí Suele ser un poquito costosa Esta tienda Entonces Yo dije Sí Voy a comprar Pero sí La verdad es A todo el mundo Yo le quedé mal Este mes A todo el mundo Entonces No se me enojen Porque yo siempre Le quedo bien Yo siempre le pago Su platica Al mes Pero sí Miren Tan 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 súper lindo Me encantó Miren esta blusita Está súper linda Me encanta La talla E Talla S Porque en la talla de arriba Yo soy talla S Pero ya en abajo Yo soy como talla M L Dependiendo Entonces con el vestido Yo creo que en la parte de abajo Soy L Ay chica Ahora tengo que pedir En la tienda Ay señorita Pásenme la talla L Porque en la parte de abajo Soy talla L Dios mío Yo no puedo No puedo con tanto chica Con tantas cosas Que están pasando en mi vida Miren esta blusita Su valor fue Vamos a sacar el precio Vamos a sacar Para que Para que más o menos O sea son caras Las cosas de Sara Suelen ser un poquito caras Bueno aquí No sé allá Ok Vamos a sacar 1800 pesos Dividido por 54 Ok Esta blusa Vale 34 dólares Miren Vamos a Vamos todos los Yo lo voy a O sea siempre voy a Colocar por ejemplo Si vale 33 dólares 3,95 centavos Entonces yo lo pongo Lo pongo 34 Listo 34 dólares Chicos Ustedes pagarían esto Por 34 dólares Déjeme aquí en los comentarios Si pagarían esto Por 34 dólares Lo pagarían Si o no Déjeme aquí abajito Miren esta blusa Está súper linda Está súper linda Miren Está súper linda Está sumamente linda Ok Me la voy a medir Le voy a dar el precio Para que vean Más o menos Cuánto salió Ok Su valor real Es de 2,600 2,600 pesos Dividido Por 54 Esta vale 48 dólares Bueno 49 dólares Chicas 49 dólares Ustedes pagarían esto Por 49 dólares Si o no Déjenme aquí abajito Por esta blusita Lo pagarían Si o no Bueno Yo me la voy a probar Para que vean Más o menos Cómo me queda Me la voy a probar Ya se ustedes ven Dicen Bueno Más o menos No No lo pagaría Si lo pagaría Pero ahí abajito Ustedes me dejan Los comentarios Y yo lo voy a estar leyendo Me voy a probar Todo esto Me voy a probar Deme Como 2 minutos Y vuelvo enseguida Si